... ¿Y tú qué? ¿No te...? ¿No vamos a brindar? No, Jorge, mira, con esto... ...díganos contigo. ...con la vida, dájatele bien, disfruta mucho. Disfruta mucho, qué bueno que te disfruta. A dar un abrazo, Jorge. Y yo dije, de repente estás cocinando... ...como hace diez años, más o menos. Creo que hace diez años que cocinaba. No, todavía no he hecho ahí a la cocina. No, sí, ya lo sé, pero yo también. Hice unos huevos a la tequila hace como tres... ...dos meses. Porque ahí estaban, o sea, ahora sí que lo mandó Dios, mano. Lo estaba haciendo los huevos, y ahí estaba el tequila. Dije, pues hay que ponerle, no hay tantas cosas a la tequila. Dije, ah, pues no será mal, ¿no? ¿Te gustó? ¿Qué te gustaba? Sí, pues había... ...anopalos, había... ...algo así, ¿no? ... 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 Y se queda tranquilo? No, si no. Claro, pues si. No, pues si, super, super esta. Yo creo que es de las de las mas amplias. Por lo menos de esos de esos tres grupos. No? La sala. Ah.